La historia se repite en el municipio de San Juan Chamula, las cosas siguen y seguirán tensas por los conflictos políticos que nunca tienen fin. Recordemos que el 23 de julio del 2016 en plena Plaza Central fue acribillado a balazos Domingo López González y Narciso Lunes Hernández, expresidente municipal y síndico de San Juan Chamula de manera respectiva por la supuesta nula entrega de recursos para obra pública, aspecto que provocó que el pueblo se volcara en su contra. El mismo panorama lo está viviendo Ponciano Gómez actualmente, quien el día de ayer ya fue emplazado o renunciar o que devuelva 45 millones de pesos. Se recrudece el problema político electoral en San Juan Chamula y que se tiene que solucionar de inmediato antes de que vuelva a estar envuelto en hechos de sangre. Las autoridades electorales y el Congreso deben ser coadyuvantes en la solución de un problema que pareciera no tener fin. Las autoridades electorales y el Congreso deben ser coadyuvantes en la solución de un problema que pareciera no tener fin.